Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Es un gusto saber que ustedes están siempre ahí detrás de la pantalla de su canal acompañándonos cada semana. Comenzamos recibiendo a los organizadores del evento de Montevideo Místico, quienes nos traen una muy buena propuesta para este fin de semana para pasar en familia y también para conocer la gran variedad de terapias alternativas y complementarias que pueden ayudar a mejorar su salud. Hoy sábado 20 y mañana domingo 21 se va a llevar a cabo la 19ª edición de Montevideo Místico aquí en el Centro de Eventos de Arlate, de 13 a 22 horas. Este evento que se realiza ya hace 7 años tiene como finalidad poder fusionar la más amplia gama en cuanto a terapias complementarias, místicas, esotéricas y también toda la parte de productos y de propuestas naturales. Es un evento muy amplio, muy grande, abarcativo, que está conformado por 300 stands. Dentro de ellos algunos se dedican a comercializar productos afines como pueden llegar a ser duendes, gemas, mandalas, orgonitas, atrapasueños, lámparas de sal, etc. Y el resto de los stands se dedican a practicar diversas alternativas. Aquí tenemos desde la parte más esotérica como es el tarot, numerología, astrología, quiromancia, borra de café, registros akashicos, en fin. Y el resto de los stands también diversas alternativas, terapias complementarias como puede llegar a ser reiki, acupuntura, toda la parte de medicina china, en fin. La más amplia gama en cuanto a lo que son terapias alternativas místicas y esotéricas. Además de este circuito conformado por estos 300 stands, dentro de lo que es Montevideo Místico también hay varias salas donde de forma simultánea a lo que es el formato feria se dictan diversas actividades que van desde conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, clases de yoga, meditaciones guiadas a cada hora puntual del evento, es decir a las 13, a las 14, a las 15 y así sucesivamente hoy sábado y mañana domingo en el centro de eventos del LATU. Es una oportunidad Montevideo Místico para poder practicar las distintas terapias que allí se ofrecen, poder estar en contacto con los terapeutas que las realizan, poder asistir a estas salas a modo de interiorizarse más con las distintas propuestas que allí se exponen. Es una oportunidad ideal con una entrada únicamente de 150 pesos la cual se abona directo al momento del ingreso para pasar una jornada solo en familia, entre amigos y poder estar en contacto con todas las terapias complementarias existentes que se ofrecen dentro de Montevideo Místico. Los esperamos a todos hoy sábado y mañana domingo de 13 a 22 horas en el centro de eventos del LATU para poder vivir este fin de semana a pura magia, poder conocer, poder interiorizarse y también poder practicarse las distintas alternativas. Recibimos también a uno de los expositores de este evento, a Sebastián Baraco, quien nos habla sobre la biodecodificación. La biodecodificación es un acompañamiento, lo que hacemos es acompañar al consultante a que encuentre ese programa subconsciente que le está generando un estrés en su vida. Todos vivimos conflictos, todos tenemos conflictos en nuestro interior y son conflictos que están programados y son creencias que están en nuestra mente subconsciente. La biodecodificación es la herramienta perfecta para encontrar ese origen, esas creencias y desprogramarlas. ¿Qué obtenemos al desprogramar una creencia? Obtenemos paz, obtenemos tranquilidad. La biodecodificación es un puente que nos conecta del estrés a el amor. Del miedo pasamos al amor y al pasar al amor vamos a conectar con la salud, con la vitalidad. De más está decir que estoy a la orden por cualquier duda o consulta y que mañana los espero, el domingo a las 16 horas en MTV Místico, por una conferencia hermosa en donde vamos a entregar información de alto valor para que puedas conectar con tu amor propio.